Mi nombre es Mario Cervantes, soy de Tijuana, Baja California, México. Actualmente estoy casado, mi esposa se llama Silvia Morales y tengo dos preciosos hijos que Dios me ha bendecido. El estudiar la maestría en el ministerio bíblico para mí representó al inicio un reto, un reto como muchos que he tenido a nivel de este durante mi formación profesional. Ahora representaba más de una manera espiritual. Nunca me imaginé la magnitud que pudiera tener el hecho de poder profundizar más en los temas de la palabra de Dios a tal grado de que, primero, la modalidad que están implementando y que de una u otra manera se me facilita más por el tipo de trabajo que llevo, en la que es un poquito más accesible. Es increíble cómo podemos interactuar con los maestros a través de línea, porque no lo llevo presencial, lo llevo en línea. Y la verdad es una bendición. Es una bendición, primero, el impacto, como lo decía, de la manera espiritual, el cómo me ha llevado a tener el compromiso. Me han enseñado, de cierta manera, a que el estudiar la palabra de Dios es un compromiso, es una obligación obedecerla. Entonces, impactó tanto en mi vida que me esfuerza, me motiva a seguir estudiando, a seguir preparándome, a tener esa comunión con Dios que antes no la experimentaba de esta manera, porque lo que he aprendido es precisamente a tener esa comunión con Él. Mi familia lo ha visto, mi familia lo ha experimentado, mis hijos, mi esposa, en la manera en que juntos buscamos esa comunión con Dios y que tomados de la mano podamos ser de impacto para los demás. No pretendemos con esto ser una familia modelo, pero sí han visto la diferencia y si con esto va a impactar el que se acerque más gente a que conozcan más de Dios, bienvenido y adelante. De verdad, de verdad se los digo, esta experiencia que estamos viviendo es increíble. Me motiva más a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, a seguir preparándome. Es padrísimo el tener que interactuar con los maestros. Me sorprende la capacidad, el nivel con la que los maestros lo están llevando. ¿Por qué me sorprende? Porque se ve la seriedad, se nota el profesionalismo, pero sobre todo lo que más ha impactado es cómo Dios los está usando. Dios los bendiga de verdad y los animo a que si tienen oportunidad, acérquense, háganlo y no se van a arrepentir.